Música Capturado joven de 22 años por atentar contra un menor de edad en Santa Rosa de Cabal Contrato en el aeropuerto para Mónica Banegas ha generado controversia en la ciudad Soldados del batallón San Mateo fueron exaltados este martes por éxito en Operación Júpiter En las últimas horas la policía metropolitana de Pereira logró la captura de un hombre por intentar asesinar a su ex pareja Bomberos de la Virginia renunciaron por falta de pago pues desde el mes de mayo no reciben sueldo Y en deportes La selección de Alemania goleó a la selección de Brasil y se clasificó a la gran final de este certamen